El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz cerró su plazo de inscripción el pasado 20 de noviembre. Las cifras hablan de un aumento significativo en todas las modalidades, superando así los números de inscritos en el pasado COA 2018. En este vídeo vamos a intentar poneros un poco al día con los nombres de algunas de las agrupaciones más destacadas del concurso. No obstante, en el comentario destacado de este vídeo os dejamos el enlace con el listado completo y sus referencias de años anteriores. Los mafiosos de Juan Carlos Aragón defenderán su primer premio con la Galitanísima. La comparsa de chapa, aranda y noli dirigida por su biela se llamarán los luceros. Martínez Ares pasa del perro andaluz a los carnívales. Los ángeles de la guarda de los carapapapas serán el marqués de Cádiz. Quique Remolino y sus campaneros serán la luz de Cádiz. Los zincalés de Fala y Mosquera se presentan como la manada. Pepito Martínez y Ramón Ruiz traerán músicos sin frontera. Germán Rendón traerá Ozbedece. La comparsa de Iván Romero y Nono Galán serán te lo cuento o te lo canto. Nene Cheza y Zampi traerán el cerrojero. Volverán los majaros del puerto con la comparsa la Santa María. Romero Bey sacará las envenenadas. Frank Quintana traerá este año los buscadores. La comparsa revelación de Tocina con pueblo llano serán a base de palos. La comparsa de Borja Romero se llamarán la Bella y la Bestia. Jesús Monge regresa a la modalidad con la comparsa El Jurado. La comparsa de Andy Morales y Raúl Galvez serán El Patio del 75. Las irrepetibles de Alcalá de Guadaira se llamarán Las Cachivaches. Regresará Cardoso con una comparsa barbate llamada La Sagrada Familia. Javi Cuevas regresará al falla con En Pie de Guerra. El primer premio de juveniles de 2018 darán el salto con Los Niños Sin Nombre. También llegarán a agrupaciones de fuera de Andalucía, como la Trupe procedente de Madrid, los Madera procedente de Barcelona o incluso desde Ceuta. En la modalidad de Chirigotas no tendremos el primer premio defendiendo título, aunque sí tendremos muchas novedades. Una de ellas es la Vuelta de la Chirigota del Lobe, que se llamarán Los Cachito Pan. Celu García Cosío, fiel a su estilo, volverá un año más con Los Quemasangre. La Chirigota de Juan Lucas Cana, segundo premio del año pasado, serán Un Pasito a la Izquierda y Un Pasito a la Derecha. Otro esperado regreso es la Chirigota de Juan Carlos Aragón, con miembros de Antigua Chirigota, serán Erche Levara. La Chirigota del Biscocho serán Los Carabe de Palo. Los Molina de Chiclana se presentarán bajo el nombre Los Morosos. Manolo Santander y sus Chirigotas serán La Maldición de la Lapa Negra. La Chirigota de Sevilla de Los Toreros serán Dadicadi. Desde Sevilla también llegará otro año más Alvarado y Juan Carlos Vergara con los Dependentistas. Joan Romero y David Carapapa escribirán a lo que fue el Grupo de los Pastelitos, bajo el nombre Las Cosas del Destino. La Chirigota del Taka será Este Año Ya Me Toca A Mí. Las Monjitas del Barrio y Santa María se transformarán en los Yayoflauta. Manolín Galvez también regresará al concurso, con el nombre me lo estoy pensando. La Chirigota del Choza serán Los Cabronísimos, mientras que Noli traerá los Fantasmibri Mamarrachibri del Templo de las Copilibri. Los chicos de donde meto el elefante en el piso de estudiantes serán Los Mazones en Adobo Illuminatis de Cai. La de Ramón Peñalver será en este año Hospital General Sangang. Volverá la Chirigota de Santoño, bajo el nombre Los de Cádiz Norte, pero Norte Norte. También regresará Fermín Cotto con su Chirigota de Puerto Real, si yo dijera lo que pienso. La Chirigota de Écija será Paquibaja, aunque sean pijamas. En la modalidad de coro Julio Pardo se une al Canijo de Carmona y serán el Batallitas. El coro de Antonio Bayón de los estudiantes se llamarán La Nueva Era. A Comora nos traerá El Tango Se Escribe con Tiza. El coro de Los Niños de Nandi y Migueles serán Ópera Cádiz. El coro de Valdés nos presentará Siguiendo Tus Pasos Cádiz. Kiko Zamora con autoría de Juan Fernández nos traerá Cádiz del Cielo. El coro de Chapa y Procopio, que fueron la gran sensación del año pasado, serán Gran Reserva. Volverá el coro a pie de la mano de los hermanos Sevilla Peci, bajo el nombre El Taller de los Libretos Prohibidos. El coro femenino se llamará Gadix, mientras que el de Sevilla nos traerá Doctor Febrero. Salvador Longobardo apostará Bravo por la Música y Alejandro Ariza será El Viaje. También tendremos un nuevo coro, procedente de la luna segregación del coro de Pastrana. Se llamarán Los del Patio. En Cuarteto, Morera tendrá que revalidar el primer premio con Brigada Amarilla Agüita con nosotros. El cuarteto de Ángel Gago se llamará Este Año Nos Retiramos. Antonio Rivas continuará escribiendo en el cuarteto de Manuel Zambrano, que se presentan bajo el nombre Matando el Gusanillo. El cuarteto de Córdoba también repetirá, y se llamarán Aquí Ya Está Todo Inventado. Tras la ausencia del cuarteto de Javi Aguilera, Berricci volverá a sacar su cuarteto de Alcalá de Guadaira, que se llamarán Abierto por Reforma. Os recordamos que este es únicamente un pequeño avance con algunas de las agrupaciones destacadas del concurso. En el comentario fijado podréis consultar el listado completo con todas las agrupaciones que se presentan al Gran Teatro Falla. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo, porque ya estamos preparando todas las novedades sobre el COA 2019 y toda la información imprescindible si piensas venir estos carnavales a Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias!